Amigos de ONCE, un gusto saludarlos. Este día se llevó a cabo la presentación de Nelly Simón, que llega a ser la nueva gerente deportivo del equipo de Chivas Femenil, un cargo que por cierto es el primero y único específico dentro de la Liga de Mujeres. Vamos a escuchar sus palabras. Por cierto, en esta institución, pero sobre todo, y creo que lo más importante, muy agradecida con José Luis Siguera, con Amabri Vergara, que fueron los que han tenido esta iniciativa de seguir profesionalizando al equipo de Chivas Femenil por ser y trascender en tener al primer equipo con una cabeza específica para que crezca no solamente Chivas Femenil, para que crezca todo el proyecto de la Liga Femenil, obviamente, y del deporte femenil en este país. María, muchas gracias por la confianza. Como ya habíamos contado, no por nada ha llegado a tres finales, tiene dos títulos, jugando muy bien al fútbol. Chivas fue campeón y tiene el primer título. Fue el equipo que trascendió siendo el primer equipo levantando la copa, tiene una gran base de jugadoras. Hay que trabajar muchísimo, obviamente, en todos los equipos hay altas, hay bajas. No fue un buen torneo, ¿no? Al final, bueno, se llega Luis Camacho, llega Luis Díaz, no se califica, se queda a un punto, pero Chivas tiene con qué pelear. Hay una base importante, seguramente llegarán refuerzos importantes al equipo que ayudará a que este proyecto siga creciendo y, por supuesto, que se le va a poder pelear. Y además es uno de los objetivos, pelear con los equipos más fuertes, porque Chivas no va a ser, y la obligación es de volverte a ver. Al final, sé que ahora estoy de este lado. Al final, la gente que me conoce, y ojalá que la gente que en algún momento puso un comunicado, alguna vez que subió algo en redes sociales, entienda que soy profesional y que lo ha sido durante 21 años en mi carrera, ¿no? Yo desde que decidí empezar este camino, y ustedes lo saben, uno tiene que dejar las pasiones a un lado y dedicarse y enfocarse realmente a ser profesional el 100%. El rebaño femenil reportará el día 27 de mayo a exámenes físicos y médicos ya para arrancar con la pretemporada de cara al torneo Apertura 2019. Ese es el reporte. Un saludo.